Voy caminando sordón Voy buscando mi camino Por la noche oscura Voy intentando olvidar un grande amor Voy mirando sordón Voy mirando a los dos De las personas que andan por la calle Deseando un amor No es por ti Por ti no voy a morirme Yo sé... Que puedo olvidarte Pero no encuentro nada Solo muchos recuerdos Yo quería estar otra vez junto a ti Pero no encuentro nada Solo muchos recuerdos Yo quería estar otra vez Junto a ti Que puedo olvidarte Que el tiempo vaya a olvidar Te quiero Pero no la puedo tener Querer Querer Pero no encuentro nada Solo muchos recuerdos Yo quería estar otra vez junto a ti Pero no encuentro nada Solo muchos recuerdos Yo quería estar otra vez Junto a ti